A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar Yo voy a bailar Con esa morena Prendemos la vela En la noche buena A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy A la calle 13 pa' bailar Yo voy a bailar Con esa morena Prendemos la vela En la noche buena A la calle 13 pa' bailar Yo voy a bailar A la calle 13 pa' bailar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!